Y qué es lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Si estás viendo esta video serie por primera vez, lo que hacemos aquí es ver a superhéroes salvando animalitos. En realidad el motivo de estos videos es crear conciencia y quizás pueda motivar a algunos de ustedes a que ayuden a un animalito que los necesite si tienen el chance de hacerlo. Así que déjame un me gusta aquí debajo si al igual que yo amas los animales y empezamos con nuestro video. Ok, ay mi madre. Estas personas no estaban en casa un tiempo y cuando volvieron te encontraron esto aquí en el baño. Están intentando agarrarla así que deciden bajar el baño. Así la culebra va a querer salir. Ah, y sí, creo que aquí la acaban de agarrar. Y creo que es bastante grande. Ay, Padre Santo, Dios mío. Imagínense ustedes ir al baño y que les salga algo como esto. Ay, Dios mío. Obviamente no quieren dejar la culebra aquí para que no vuelva a entrar a casa. Así que la entran en esta pequeña funda y la llevan a otro lugar. Y aquí vemos a nuestra amiga. Ya está bien. Ok, y aquí te traigo algo que estoy seguro que vas a ver por primera vez en tu vida. Esta águila se encondió en este carro aquí porque ahí viene un huracán. No sé cuál es el nombre de este huracán, pero... Ah, el huracán Harvey, que fue bastante grande. Y no se quiere ir. Mira, aquí lo pueden ver. Él la quiere dejar ir y el águila no quiere salir. Él no sabe qué hacer, así que se lo lleva a casa. Aquí están en casa. Tienen agua y están en un lugar seguro. A mí como que me da pena con el pobre porque se nota que está bien asustado. Mírenlo, hasta comiendo está. Y el huracán acaba de terminar y ya es tiempo de decir adiós. Aquí contactaron a estos bomberos que escuchaban como animales gritando. Me pregunto qué serán. Uy, ok, son unos cachorritos. Wow. Miren esto, mi gente. Alguien en verdad se atrevió a entrar a estos cachorritos en estas fundas porque no sabía qué hacer con ellos. No los quería y los quiso dejar aquí para que... Bueno, oye cómo suenan los pobres. Wow. Sacaron a los primeros, los que estaban aquí. Y abren las fundas para ver si hay más adentro. No, ustedes me excusan, pero una persona con corazón, una persona que tenga corazón no puede hacer algo como esto. Cómo alguien tiene las agallas de agarrar a estos cachorritos recién nacidos y dejarlo así tirado. Y ni siquiera me quiero imaginar cómo está la madre. Encontraron aún más que habían podido llegar un poco más lejos. Pero se quedaron atrapados aquí en la grama. Escúseme, mi gente, pero en verdad esto me está poniendo emocional. No logro entender cómo alguien puede hacer algo como esto. Miren esto, Dios. Miren esto, Dios. Wow. Lamentablemente la situación se puso aún peor. Solamente tres de estos pequeños cachorritos pudieron sobrevivir. Creo que ustedes lograron ver cuánto eran. Eran algunos diez pienso. Pero lamentablemente solamente sobrevivieron tres. Pero estos están en salud. Y bastante bellos que son, ¿eh? Qué cosita más linda. Y hasta le encontraron una mamá a estos pequeños peoros. Sea la persona que los encontró, se quedó con ellos. Y ya tenía una peor en casa. Y esta hasta piensa que es la mamá por lo que veo. Si me permiten, le doy pausa por un momento al video. Por favor, por favor. Si les pasa algo como esto, no tomen esta decisión. No les quiten la vida a estos pequeños animalitos. Traten de llevarlo a algún lugar donde las personas lo acepten. O dárselo a alguien que trate de dárselo a otras personas. Creo que vamos a continuar. Estoy pidiendo mucho tiempo aquí. Pero en verdad, no me gusta ver cosas como este. Y creo que la mayoría de ustedes me entiende. Aquí pueden ver cómo ya son adultos. Estos son los mismos tres perritos. Terminaron igual de tiernos que como empezaron. Aquí tenemos este animal que se quedó atrapado con una de estas trampas que ponen los cazadores. Esto seguro que duele. El animal obviamente está bravo. Está furioso. Porque no sabe qué está pasando. Y en realidad hay que tener mucha precaución con esto. Porque no quieren lastimar al animal. Pero tampoco quieren que el animal lo lastime a ellos. Le taparon la cara. Ok, supuestamente es más fácil quitarle la trampa si le tapan la cara. Y si ahora lo tienen que soltar. Pero se tienen que quitar de camino. Luego de un tiempecito el animal se dio cuenta que ya estaba libre. Y se fue. Aquí tenemos este pequeño animal que tiene más de 24 horas aquí. No me pregunten cómo este animal entró a este hoyo. Porque sinceramente no tengo ni idea. Wow, me imagino el desespero. Tuve ahí 24 horas en un hoyito así. ¿Esta es la mamá? Ay, miren. Pero está viendo si todo está bien con su hija. Aunque a los alpacas les gusta estarse arrastrando en el lodo. Y de alguna manera u otra terminó aquí. Bueno. Aquí la sacamos. Se le nota que está bastante asustada. Pero imagínense. Cualquiera después de este tanto tiempo ahí adentro. Ok. Aquí arriba parece que hay un animal que se ha quedado atrapado. No le sé decir aún qué es. Supongo que una paloma. Eso se ve bastante interesante. Por eso me gustan las copros. Puedes ver como toda la acción. Y sí, mi gente. Creo que estoy en lo correcto. Una paloma. Wow. De seguro pensaba que aquí había algo de comer. Se quedó ahí. Con cuidado, por favor. Ok. Todo bien. Y ahora que no se caiga el tipo también. Porque si no tenemos otro problema. Y sí. Creo que ya podemos decirlo. Misión cumplida. Espero que el ave no esté lastimada. No sé en realidad cuánto tiempo duró ahí. Por lo que veo todo está bien. No hay nada roto. Ok. Todo bien. La paloma sale volando. Aquí tenemos un gatito grande. Que se quedó atrapado aquí debajo. Estas personas lo quieren salvar. Me pregunto qué tan hondo es esto. El pobre está asustadísimo por lo que veo. Ok. Y aquí tienen esta cosa. Supongo que querán que el animal se suba. Para luego cerrarlo y subirlo. Y subirlo. Y subirlo. Ok. Vamos amigo. Tú puedes. Wow. Esto parece como sacado de una película. Para ser sincero. Sí. Sí. Wow. Y tengo que decir que esto fue bastante inteligente. Le cierran la puerta para que ya no pueda salirse otra vez. Quizás por miedo al estar encerrado. Y no puedo hacer más nada que darle un abrazo a estas personas. Wow. Si les está gustando el video por favor consideren suscribirse. Esta es la quinta parte de esto. Así que va a venir mucho más. Y hay cuatro videos más que pueden ver luego de ver este. Y sí. Creo que continuamos. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Esto pasó en Costa Rica. Un saludo a mis amigos de Costa Rica. Por lo que estoy leyendo. Se ha quedado algo atrapado en la nariz. Si se puede decir. De esta tortuga. Y quieren sacársela. Ah. No me quiero imaginar lo doloroso que es esto. Y esa es la razón por la cual. Odio que estén tirando plástico así. En el agua. Ah. La pobre está sufriendo bastante. Pero bueno. Ya casi. Sí. Como yo suponía. Esto es un plástico. Ah. Aquí sacaron todo. Y miren qué pedazo era esto. Uff. Por lo que dice aquí. Trataron de desinfectar la herida. Lo más que pudieron. Y dejaron ir a este animal. Así que. Misión cumplida. Y esta historia estoy seguro. Que les va a encantar. Este animalito nació sin piernas. Sin las dos piernas de adelante. A la familia que le nació. Ellos no lo querían. Y ella se enamoró al instante de conocerla. Ella siempre quiso que su perrito caminara. Y buscó todas las maneras posibles. Para hacerse lo posible. Aquí podemos ver sus primeros inventos. Ok. Así hizo el primero de este pequeño helicóptero. Y aquí hay más de esto. Este perrito se hizo viral en Instagram. Y este ingeniero. Hizo algo estupendo para él. Creó un diseño. Y se lo envió a la mujer. Miren. Aquí lo pueden ver. Wow. Esta es la primera vez usándolo. Ella sacó a su otro perro. Y el perrito empezó a correr. Wow. Dios. El perro ya se acostumbró. Y miren lo rápido que es. Wow. Como pueden ver. Tiene diferentes vehículos. A su disposición. Wow. ¿Vieron esto? Y hasta tiene un hermano al parecer. Ok. Estos no son hermanos. Sino que ella conoció al otro perro un año después. Y decidió quedarse con él también. Así que se encontraron los dos amigos perfectos. Diría. Creo que esa es una de las cosas más tiernas que he visto en mi vida. Y qué gran historia. Y si mi gente. Hasta aquí queda nuestro video. Por favor. Como les dije. Si les gustó el video. Por favor. Me dejan un me gusta. Si yo sé que les está gustando esta clase de contenido. Vamos a ver si podemos llegar a. No sé. 50 mil me gusta. Para la siguiente parte. En realidad no importa. Seguiría haciéndolo. Aunque no lo lleguemos. Pero fuera como un. Una buena meta. Diría. Antes de terminar. Como siempre. Les quiero saludar a algunos de ustedes. Si quieres aparecer en el saludo. Simplemente me dejas un comentario en este video. Saludos a John. Saludos a la gatita. Saludos a Maki. Saludos a Canol. Saludos a Mark. Saludos a Ezequiel. Saludos a Nazaret. Saludos a Elmer. Saludos a Pablo. Saludos a Isaac. Saludos a María. Saludos a Héctor. Saludos a Videoplay. Saludos a Iván. Saludos a Nora. Saludos a Illa. Saludos a Popeye. Y por último. Saludos a Tommy OG. Y si. Como les dije. Si quieren que los saluden en el próximo video. Simplemente un comentario en este. Y con un poquito de suerte estarán en los próximos saludos. Estoy pensando. Creo que haré la próxima parte la semana que viene. O lo más tarde en dos semanas. Así que esperen eso. Y si. Espero que tengan un maravilloso día. Si todavía no lo han hecho. Suscríbanse al canal. Aquí esta foto te la tocan. Se suscriben. Aquí el segundo canal. Aquí la lista de reproducción. Donde podrán ver los otros videos. De esta videoserie. Y aquí un video que me gusta mucho. Y si bien. Espero que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima.